Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica Continuamos, señoras y señores, por supuesto, mi punto de contacto, mi número de teléfono más 1-786-961-5286, te repito, más 1-786-961-5286 Vamos ahora con los amigos, correspondiente signos del elemento AIDO Géminis, Libra y Acuario, Géminis Para ti, Géminis, 67 el color verde, 67 el color verde 9 de oros, haz de copas, caballo de espadas, el haz de oros Tú estás entre mudarte, quedarte, estancarte ¿Cómo tú puedes salir de abajo si tú no te propones un cambio? ¿Cómo tú pretendes que vas a triunfar en la vida si tú no luchas por lo que quieres? ¿O tú vas a esperar que el mundo venga y te lleve a tu casa? Toda la propuesta que tú quieras, toda la propuesta que tú necesites Toda la propuesta que tú tengas a la mano, o sea Aquí te está diciendo que ya es hora de que abras los ojos Porque más temprano que tarde te vas a dar cuenta Que el tiempo que ha pasado no te ha permitido tener la estabilidad que tú quieres O sea, tú quieres quedarte en el mismo lugar como siempre Aquí te dice el haz de copas, el haz de oros La lucha entre dos personas que de una forma u otra se apoyan Pero después se separan En la parte de la salud, esto guarda relación con el pecho La respiración, proceso respiratorio Cuidado con tos seca Que anuncie un proceso infeccioso a nivel pulmonar Vemos aquí que en la parte económica rompes una sociedad económica En la parte laboral vas a ver los toros desde muy lejos Para ver cómo se desplazan Tú vas a ver las cosas desde muy lejos Tú no te vas a poner a inventar Tú no te vas a poner a hacer cosas que no conoces Tú quieres ver antes de actuar En la parte del amor Tu pareja va a ser tu príncipe azul Pero también así como es tu príncipe azul Va a ser la persona que te va a dar buenos consejos Aunado a ello, de los consejos También te va a ayudar a crecer como individuo Te va a ayudar a crecer como persona Porque aquí dos se van a apoyar mutuamente Y van a crecer mutuamente Nace una criatura, soltero Habrá una discusión en familia por unos papeles Habrá una discusión en familia por unos papeles 67, el color verde Vamos ahora con Libra Para ti Libra 73, el color gris 73, el color gris Tengo el 9 de espadas 7 de espadas 4 de copas 6 de bastos Hay una situación Libra Yo te veo que tú estás preocupado Preocupada por las cosas que llegan a casa Por el dinero O la estabilidad económica que llega a casa Por la bendición económica Que llega a casa Sin embargo Ha pasado muchos momentos de crisis donde requieres una verdadera estabilidad Estás buscando un crecimiento como individuo, como persona Hay momentos que te tomas a pecho todas las cosas que pasan Y sientes que quieres ayudar aquí, quieres ayudar aquí, quieres ayudar aquí En la parte de la salud Un dolor de espalda, mala postura al dormir En la parte económica En la parte económica En la parte económica, el sol Usted está ahorrando dinero Usted está ahorrando dinero porque lo vas a usar Para el mañana, para tu progreso y para tu éxito profesional En la parte laboral Usted tiene que poner en orden Algunos documentos que faltan Para recursos humanos O tal vez te vas a dedicar A conocer Perdón A conocer A indagar A interpretar La forma de cómo se desempeña Cada personal O sea Vas a hacer un estudio A nivel del personal En la parte del amor Es para Hay cierta discrepancia Cierto Cierto alejamiento Pero no por nada grave Sino que de repente son muchas cosas que tienes en tu mente La situación de la casa La situación de los hijos La situación del pago La luz El agua El teléfono Las obligaciones Las comidas El impuesto En fin Son tantas cosas que estás tratando de resolver Solteros Te Esto habla como te reconcilias Con una persona que en el pasado fue tu novio Fue tu novia Y han vuelto O han estado manteniendo Una conversación Desde hace mucho tiempo Vamos ahora con Acuario Para ti Acuario Vamos contigo Acuario 39 El color naranja 39 El color naranja Rey de copas Caballo de copas Tres te bastos Dos destinos Esto me está anunciando Que hay una discrepancia Hay una falta de entendimiento Dentro de la familia Que está conllevando Que hay una ruptura Una separación Dentro de los mismos miembros Aquí hay un bien Una herencia Que se está recuperando Hay un bien Una herencia Que están tratando de obtener Tratando de luchar Para poder Mantenerse al margen Vemos el tres de bastos Vemos aquí Que usted va a hacer una remodelación Una reconstrucción Un reacondicionamiento De su casa Una transformación En su casa Espada Cuidado con un trámite legal Que tú le vayas a dar Una responsabilidad A alguien Y no lo cumpla En la parte de la salud Cuidado con una noticia Que te va a cambiar La vida Que va a cambiar Tu manera de pensar Y te va a poner en alerta En la parte económica Necesitarás ayuda espiritual Para que el dinero fluya Para que el dinero llegue Para que el dinero venga Y sea resarcido En bienestar económico Para ti En la parte laboral Quieres hacer Tú mismo Tus propias cosas Tú quieres ser inventivo Tú quieres inventar Tú quieres ser creativo Tú quieres ser una persona Astuta Audaz En las cosas nuevas Que quieres crear En las cosas nuevas Que quieres hacer Y para que esto Te genere confianza Y estabilidad económica En la parte del En la parte del amor Copas Significa que usted Y su pareja Tienen algo en común Aparte De que se aman Se quieren Y se valoran Se respetan Tienen algo en común Y eso es lo que Los mantiene sólidos Eso es lo que Los mantiene a ustedes Estables Concretos Firme Y sobre todas las cosas En armonía perfecta Dentro de la relación Solteros Usted va a conocer A una persona Con quien se va a consultar Que le va a decir Las cosas Que usted necesita Tomar en cuenta Para tener un futuro Mucho más positivo Mucho más próspero 39 Acuario El color naranja 39 El color naranja Vamos a un corte comercial Ya regresamos Envía tu mensaje De texto Código Al número 247 Perdón 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 Eso es en Venezuela Perdón Perdón Comunícate conmigo Al número de teléfono Al número de teléfono Más 1 786 961 5286 Esto de código Al 247 Es una línea Cero Es una línea telefónica Que yo tengo en Venezuela Donde el público Me envía mensajes Coloca código En su celular Y lo envían Al 247 Yo le doy el horóscopo Le doy las loterías Le doy la información Astrológica Le doy los consejos Le doy los rituales Así que bueno Estamos aquí en Estados Unidos Señores Señoras Ya regresamos No se retiren Hermes Ramírez Hermes Ramírez El iluminado De Latinoamérica Tendrían El iluminado ¡Nosio! El hábito